Algunos comparendos por riñas y caballos en lugares no autorizados son parte de las infracciones más comunes que se presentaron durante la celebración de las fiestas, según se ha manifestado por parte de la policía. A pesar de la alta ingesta de alcohol y de la cantidad de personas que se agolparon en el parque para los diversos eventos, el comportamiento fue ejemplar. Para dar un parte de satisfacción en cuanto a las fiestas del cacique que toné para el 2019, tengo para comentarle que se realizaron algunos comparendos por los comportamientos en cuanto a los caballos en los sitios prohibidos, más que todo en el parque, se hicieron unos comparendos ahí por pasarse las vallas de seguridad que teníamos, que ponían en riesgo la seguridad de los ciudadanos, se hicieron algunos comparendos como estos, se fueron dejados en disposición de la inspección municipal. Estas personas se deberán presentar entre los cinco días hábiles correspondientes a la inspección para la respectiva cancelación de las mismas. Todas las autoridades estuvieron en contingencia y preparadas para garantizar una atención oportuna en el momento requerido. Nuestro cuerpo de bomberos estuvo en acuartalamiento de primer grado y en alerta media para la atención de cualquier incidente relacionado con las fiestas del cacique toné. Alrededor de, empezamos desde el miércoles 19 hasta el martes 25, toda la parte de contingencia para dar respuesta de atención a cualquier incidente que se presentara en las fiestas. En cuanto a las riñas, tengo para decir que se enfrentaron cuatro riñas que luego aquí atendimos, hago mención a estas pues porque se enfrentaron unos lesionados muy leves, estas personas llegaron a algún acuerdo entre ellas porque todo manifestaban que se vio a la ingesta de licor y por la falta de tolerancia. Es por eso, en la cuarta riña sí se realizaron los comparendos porque se incitaron a la riña y hubo una agresión entre unas mujeres, estas sí derivaron en algún comparendo. En resumen, las fiestas dejan un balance positivo, pues las heridas de arma cortopunzante o de fuego, las intoxicaciones por alcohol adulterado y los homicidios nos hicieron presentes en las tradicionales fiestas del cacique toné 2019.